Buenas tardes, estamos con el señor Luis Navarro Vascones, de la Cámara Peruana del Café y Cacao, desde la Expo Café 2018. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por ayudarnos a hacer conocer al público de la Expo Café y la actividad que hay aquí. La Expo Café está diseñada para promover, digamos, el acercamiento entre los productores de café, entre los países de la selva alta, y el consumidor, digamos, de la gran capital que es Lima. Tenemos una gran variedad de tipos de café diferentes, de altísima calidad, y también tenemos, por otro lado, un público exigente y quiere conocer cosas nuevas. La Expo Café justamente se trata de una plataforma que integra a todos los extremos de la cadena, desde el productor, pasando por proveedores de servicios, proveedores de productos financieros, proveedores de insumos, máquinas, etc., hasta el consumidor final. La Expo Café comenzó hoy día, el fin del sábado, esperamos a todos que vengan. La idea es que el público reconozca la calidad del café peruano, que aprenda a disfrutarlo y, sobre todo, a consumirlo. La idea es que el productor peruano tenga en su propio país un mercado que lo ayude a mantener un nivel de ingreso, que le permita llevar una vida adecuada en lugares tan alejados como la selva alta del Perú, desde San Ignacio, en la frontera de Namballe con Ecuador, hasta Putina Pum, con la frontera de Bolivia con el Perú. El consumo interno es una alternativa muy interesante para que los productores tengan un nivel de ingreso predecible y consistente en el tiempo y que les permite llevar adelante una vida decente, sana y que permita a todos un nivel adecuado de vivencia. Les agradecemos nuevamente por el apoyo y por la difusión del evento. Los esperamos y les deseamos que disfruten el café peruano. Muchas gracias.